En 1993, la ONU proclamó el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia y desde la gobernación con resultados, la mejor conmemoración que se puede hacer es avanzar en el fortalecimiento de las familias rizaraldenses, cimentar en confianza, construir en valores y edificar oportunidades con herramientas que permitan esculpir comunidades desde la tolerancia, el respeto y el diálogo. Con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, su Dirección Operativa de Salud Pública y el Equipo de Promoción Social, 43.000 familias han abierto las puertas de sus hogares a los acuerdos de paz, a la estrategia Entornos Saludables y a la iniciativa Familias Fuertes, desde donde se fomenta el compromiso por una cultura de paz, equidad y unión, desde el respeto por las diferencias. Luis Alberto Henao Betancur, un docente de carrera con más de 40 años de trayectoria en el sector, tomó posesión como secretario de Educación ante el gobernador de Rizaralda. Henao es licenciado en Ciencias Sociales, Historia y Geografía, especialista en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos, además magíster en Administración Educacional. También ha sido docente en distintos planteles educativos, desde la primaria hasta el nivel universitario.